¡Felicidades! 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 Pasamos más tiempo. Yo, personalmente, paso más tiempo en ustedes que con mi familia, carajo. Son un grupo de todos los que me defienden ahí adentro. Vamos a pasarlo por arriba y a mi ego no hay todo. Vamos a ganarla por nosotros. Te la merecimos porque nos rompemos nosotros toda la semana. ¡Por nosotros, eh! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¡No vamos a salir campeones, hermano! Pero tenemos que ir mostrándolo adentro. Vamos por nosotros, por la familia, carajo, por el hincha, que está junto a nosotros. ¿Ah? Pues el de segundo nadie se acuerda, carajo. Solamente el primero. ¡Vamos a hacer historia! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.